El Instituto Queretano de la Cultura y las Artes presenta Creadores sin pausa Catálogo multimedia de artistas queretanos Un retrato hablado de nuestros valores culturales El bailarín Miguel Añorbe Vargas nació en 1944 en Ometepec, Guerrero En 1966 ingresa al Ballet Nacional de México Y cuatro años después se convierte en primer bailarín de la compañía Ha participado en innumerables giras por todo México, gran parte de Europa y Estados Unidos Recibiendo excelentes críticas por su desenvolvimiento como solista En el año 2004 fue catalogado como el mejor bailarín del siglo XX En una encuesta nacional realizada por la investigadora y periodista Rosario Manzanos Un señor que se llamaba Carlos Ochoa Que en Guerrero lo conocen mucho, en Acapulco Y él me manda al club de esquís Ahí conozco, ahí hay la audición para hacer un show Que antes el Ballet Nacional se iba en diciembre a hacer un show A trabajar y a divertirse porque eran sus vacaciones Entonces ahí yo los conocí, hice audición Me fui quedando porque éramos muchos hombres y mujeres Ahí abajo en el club esquís Se hacía la audición y me quedé, bailé Ahí conocí yo al Ballet Nacional, a Luis Fandiño que estaba Isabel Hernández, Antonia Quiroz, Federico Castro José Mata Ahí conocí a la mayoría del Nacional Y de ahí el maestro Carlos Gauna me invitó Para venirme a México a estudiar Y nos ofrecieron una beca de 600 pesos para vivir Pagar nuestro alojamiento, comida, lavada de ropa Todo con esos 600 pesos Entonces pues nos animamos a venirnos Nos venimos Y dije pues Y he dicho todavía que suerte de haber conocido El Ballet Nacional, a la maestra Que realmente para mi punto de vista Ella ha sido la educadora de mi vida Miguel Añorbe fue coordinador y maestro De la Escuela del Sistema Nacional Para la Enseñanza Profesional de la Danza de Limba Fue fundador del taller de danza De la Universidad Autónoma Metropolitana De 1975 a 1990 Fue fundador del Colegio Nacional de Danza Contemporánea Con sede en la ciudad de Querétaro También ha participado como jurado y asesor En distintas escuelas de danza del país Con la Coordinación Nacional de Danza de Limba Actualmente se desempeña como coordinador Del Centro Nacional de Danza Contemporánea Miembro emérito Y parte del Consejo Artístico del mismo Trato de dejarles un poco con pláticas Con demostración a veces Trato de que encuentren esta parte Que a mí me fascinó y me sigue fascinando Yo pienso que hasta el último día que yo exista Voy a quererme mover A querer bailar Entonces yo a los jóvenes Cuando platicamos que se acercan a mí O yo me acerco a ellos Yo no necesito que ellos se acerquen a mí Yo voy a ellos Cuando veo que algo les falla Y yo puedo enseñárselos Voy y les digo Estás mal, estás equivocado Esto se hace así Entonces ellos también me escuchan Porque sí me quieren Me respetan, me tienen cariño Igual que yo Los respeto a los muchachos Los quiero Siempre estoy dispuesto a ayudarlos Cuando me necesitan Eso creo que puede ser Una de las cosas que yo aporte El Instituto Queretano de la Cultura y las Artes presentó Creadores sin pausa Catálogo multimedia de artistas queretanos Un retrato hablado De nuestros valores culturales Creadores sin pausa